Muy contento, la verdad que este es un proyecto muy esperado, son luminarias LED, son 700 luminarias que vamos a instalar en varios sectores de la comuna y estamos partiendo aquí en Los Aromos, que fue el compromiso que hicimos aquí con su presidenta, con la señora Loida y con todos los vecinos aquí del sector Santa Olga, Renacer y Alto de Morán. Vamos a estar también en San Ramón, en Carrizal, en Putú, en Baquería, Pellín, en Las Cañas, en todos estos sectores vamos a tener luminarias LED y que claramente van a mejorar la seguridad, hay un tema de costos también, hay un tema también de mayor impacto ambiental, así que muy contento, agradecerle a las URDERE, agradecerle a los vecinos también y por supuesto a nuestro equipo de trabajo que levantó este proyecto el año 2022. En dos años logramos traer alrededor de 270 millones de pesos que van a estar distribuidos alrededor de la comuna, con un proyecto que claramente le va a entregar más luminosidad y más seguridad a todos los vecinos de la Comuna Constitución. Es algo progresivo para toda la gente porque yo así como vivía yo encontraba que era muy fobio porque uno entraba a esta población y no había luz, entonces ahora va a ser algo más agradable, la gente va a andar más feliz y van a poder andar más tarde en la calle. Más seguridad para los vecinos, seguridad para los niños y más claridad también porque igual estamos bien, hay partes que no tienen en luminarias, entonces eso lo hace muy difícil y complicado para los adultos mayores, así que estamos contentos con eso. Este es un recambio de luminarias, la luminarias sodio, esta luz anaranjada que estamos viendo, cierto, que es un poco más antigua, va a ser cambiada por luz luminaria LED. Esta luz LED no solamente va a iluminar mucho más, cierto, que lo que va a generar la sensación de seguridad, sino que también genera un ahorro significativo en la cuenta luz que tiene que pagar, cierto, el municipio. De esta forma no solamente estamos mejorando la intensidad ilumínica, también está un ahorro significativo para el municipio y esto viene con una normativa ambiental respecto a lo que puede significar para la vida silvestre esta iluminación para que no se vea afectada.